En general las pequeñas casi todas trabajan para alguna grande y por tanto la amortiguación de los costes puede venir también teniendo en cuenta ese factor a la hora de negociar con las pequeñas. No sé, estoy pensando en una cadena de distribución de alimentos que está trabajando con miles de empresas o con cientos de empresas es evidente que si aprieta esas empresas con los costes va a tener ese afecto inflacionista si no las aprieta tanto con los costes y los lleva a comerse una parte de sus propios beneficios la inflación no tiene por qué dispararse la manera que se está disparando es decir, yo creo que todo el mundo tiene que pensar que en este momento que nos toca vivir tiene que poner una parte para que no todo se dispare ese es el pacto de rentas para entenderlos.